Está en proceso esa investigación. Mucho tiene que ver conforme avance la investigación que realiza la Procuraduría por los detenidos que surgieron a raíz de este operativo que hizo el Grupo de Coordinación de Seguridad. Y nosotros vamos a esperar cómo avanzan esas investigaciones para actuar e ir a verificar esos lugares. Hay algunos puestos de taquerías que no están establecidos o que comúnmente le llamamos ambulantes que nada más operan los fines de semana o en las noches. Entonces nosotros vamos a verificar los que están ya establecidos, que tienen una licencia o una tarjeta y también vamos a pedir la colaboración del municipio de Saltillo para que nos apoyen en esta revisión. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG Informo, Eduardo Hernández.